Para nosotros es importante realizar este mensaje comunicacional que va dirigido a todos los niveles, que va dirigido al ámbito educativo, que va dirigido al ámbito laboral, pero que también va dirigido a esta extraordinaria organización comunitaria que tenemos en nuestro país. Es llevar la territorialización y la georreferenciación del sistema eléctrico al poder popular. Por supuesto, Venezuela está pasando momentos difíciles donde hemos sido víctimas de una guerra multiforme orquestada por el Imperio norteamericano. Estamos en medio de una guerra política, una guerra económica, una guerra cultural, una guerra mediática, una guerra psicológica, una guerra geográfica, y que dentro de la guerra social está también la guerra eléctrica, que hemos sido duramente afectados por los sabotajes eléctricos, una experiencia palpable fue en el año 2019. Pero también hemos salido hacia adelante. Hemos resistido todos los ataques sistemáticos que han hecho contra nuestro pueblo, que ha vulnerado el sistema de bienestar social. Y esta campaña va dirigida a eso, también a recuperar el sistema de bienestar social de nuestro pueblo. Por supuesto, esta campaña tiene como objetivo general crear la conciencia y la educación en nuestra población venezolana. Que la población venezolana se empodere de la información del Sistema Eléctrico Nacional. Que las organizaciones que tenemos dentro del territorio conozcan el sistema. Y desde, como decía Freddy Ñañe, desde la calle, desde la comunidad, desde el Consejo Comunal, desde la comuna, nos ayuden a supervisar, a controlar, pero también a informar sobre todo lo que tenga que ver con el Sistema Eléctrico Nacional. Y por supuesto, esta campaña tiene varias fases, objetivos específicos, como explicaba la población en el uso racional y eficiente de la energía. Cómo hacer nosotros dentro de un Sistema Eléctrico Nacional para llegar a esas comunidades aledañas, la energía eléctrica estable y confiable. Así como reforzar una imagen positiva de los trabajadores de nuestra Corporación Eléctrica Nacional. que es el núcleo central de la vida del Sistema. Esos héroes y heroínas que en el 2019 enfrentaron el sabotaje eléctrico. Y que todos los días están en guardia para atacar y defenderse de la guerra eléctrica que es permanente. Por eso, nosotros, en este aniversario de los 14 años de Corpolet, compañeros de José Luis de Tancur, queremos reconocer públicamente a esos hombres y mujeres del Sistema Eléctrico Nacional. Un aplauso para ellos. Hemos diseñado un plan de acción estratégica en nuestro ministerio que tiene 8 vértices importantes, 49 líneas estratégicas y 226 acciones específicas que tienen que ver con el bienestar social de nuestros trabajadores, en el mantenimiento y recuperación del SEM, la comercialización, que es muy importante, las telecomunicaciones y migración tecnológica, la territorialización de las políticas energéticas y la atención integral al poder popular, fundamental, la seguridad integral del sistema, los nuevos fuentes, usos racionales y eficientes de la energía y el seguimiento y control, que más adelante, pues, los voceros lo explicaremos. También hemos querido aprovechar en este momento para producir algunos instrumentos legales que tienen que ver con el uso final de la energía eléctrica. Y es por eso que hemos invitado a un coordinador nacional de cada ministerio, con autorización del presidente de la República, Nicolás Maduro, para que en cada ministerio se organice una unidad de gestión energética que lleve el control, la supervisión y todo el seguimiento de todas las instituciones del Estado. Es decir, con ese lema, activa la conciencia, con energía y eficiencia, la conciencia entra por casa. Por eso que para nosotros es importante que desde el Estado y la sociedad civil haya una corresponsabilidad, como lo establece el artículo 326 de nuestra Constitución. También hemos trabajado en el aprovechamiento de la fuente de energía renovable. Recientemente hicimos un estudio y hemos considerado que los grandes consumidores de energía deben aportar el 2% de su demanda en energía renovable y uso racional y eficiente de energía, considerando aquellos que consumen más de 500 kilovoltios amperios, KVA, para establecer las normas que regulan la elaboración de autos generadores. Si nosotros consideramos de esos 2.500 usuarios, un 2% de su demanda la utilice por energía renovable, bueno, estaríamos ahorrando casi 400 megavatios de energía eléctrica en el país y por supuesto el aporte al ambiente sería muy importante. También hemos creado un instrumento jurídico que regula las actividades que realizan o pretenden realizar profesionales y las personas jurídicas y privadas especializadas en la materia. El Ministerio de Energía Eléctrica es el órgano rector de estas políticas y estrategias en materia de energía eléctrica, por lo tanto, todas aquellas empresas públicas y privadas que comercializan con sistemas eléctricos en el país o que proporcionan partes, piezas, repuestos, deben tener una certificación de eléctrica rector. Y también es necesario que esta campaña comunicacional, que más de ser una campaña comunicacional, es un mensaje del pueblo de Venezuela, es sembrar la conciencia, es llevar la educación a todos los niveles para garantizar el uso eficiente de la energía, reducir el consumo. Nosotros podemos utilizar eficientemente la energía y tener el conocimiento de todos los equipos que utilizamos en el hogar para garantizar un consumo eficiente. También esta campaña persigue la concienciación y la educación, pero también crear una cultura energética, que para ello hemos desarrollado un plan que tiene que ver con las alianzas con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Educación Universitaria, para llegar a todos los niveles de esos niños que están allí a mi derecha, futuros y semilleros de la patria, que en el futuro serán ingenieros e ingenieras, para que tengan conciencia del uso racional y eficiente de la energía hasta la educación universitaria. En el ámbito laboral, en las diferentes empresas públicas y privadas. Y en el ámbito comunitario, nuestra viceministra, Nuri Peroso, recientemente nombrada por el presidente, hemos creado un viceministerio para la articulación social. Eso nos permite a nosotros que planificar la creación de 8.200 mesas técnicas de energía, 1.500 comités de gestión para la energía en las comunas, 100 brigadas de producción de mantenimiento y atención comunitaria para reparaciones menores en 500 sectores de diferentes consejos comunes. Estamos apalancándonos en la plataforma, Freddy, de la estructura territorial y social del país, la cartografía social en las 4.200 comunas, en los 48.000 consejos comunales, para empoderar al pueblo del sistema eléctrico nacional. Y que el pueblo, los jefes de calle, los jefes de comunidad, la estructura social, sean vigilantes del sistema eléctrico nacional que está siempre a las hechas. Siempre personas inescrupulosas tratan de hacer actos de sabotaje a nuestro sistema y por eso que estamos vigilando. Y nosotros estamos seguros que vamos a tener la mayor resistividad.